Gualberto comenzó a cantar a una edad temprana. Él y su familia, Julieta, su madre, Antonio su padre, y su hermana, Julieta Jr., vivían en la colonia Guerrero, Ciudad de México, afortunadamente. Quien fue su profesor de canto, Alfonso Mendoza, quien tenía su título de maestro de canto de la escala de Milán, vivía en el mismo edificio. En aquellos días, explicó Gualberto, la ópera era lo que se estudiaba, pero opté por baladas románticas, ya que era lo que mi padre cantaba y yo empecé a escuchar su música a muy temprana edad. Aunque el padre de Gualberto no cantó profesionalmente, sí escribió algunas de las canciones de su hijo como la canción, Vanidosa, que Gualberto grabó en su álbum de gran éxito, Que mal amada estás. A los 14 años a pesar de que Gualberto quería cantar, no podía encontrar un trabajo como cantante. Comenzó su carrera artística como bailarín cuando tenía 14 años de edad en el Teatro Blanquita, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Los primos hermanos de Castro, Arturo, Javier y Jorge Castro, habían desarrollado un grupo de canto llamado Los Hermanos Castro y se invitó a Gualberto Castro a participar como contratenor para armonizar con la voz magnífica de Jorge Tenor. Después entró su primo Benito Castro. El grupo cantó en clubes nocturnos y bares en la Ciudad de México. Un agente de Nueva York escuchó a los jóvenes y los contrató para cantar en Nueva York. Gualberto relató, «Cuando llegamos a cumplir el contrato para cantar en Nueva York, pensábamos que ya nos habíamos convertido en millonarios. Sin embargo, cuando se descubrimos que vivir en Nueva York era muy caro, fuimos tan pobres», dijo Gualberto. El artista llegó a contar que los cuatro dormían en una cama. «Dos de nosotros dormimos con la cabeza a los pies de la cama y los otros dos de nosotros dormimos con la cabeza en la cabecera de la cama». Con el tiempo, los hermanos Castro saltaron a la fama en los Estados Unidos y empezaron a recorrer el país. El cuarteto triunfó con gran éxito en Las Vegas, Nevada en más de un sentido. Gualberto dijo, «Trabajamos en un salón donde había coristas sogles. Las chicas querían hablar con nosotros antes de ir al escenario, pero no tenían nada en sus pechos. Pensamos que Las Vegas era una maravilla». Comillas.